este programa llega a ustedes gracias a la magia de paracetamol doctor paracetamol diario tú si tienes voz de anunciador acá con las fábulas de mario que tienes para hoy nos para esto para nosotros soy mario soy recomendaciones hoy tengo una recomendación hoy a las 12 de la noche se presenta en casa a dónde me quieres en mi taca pero que llegue vamos a esta noche a casa de los argents es cumpleaños de arturo tú te consideras un indio charly ese sí no el que me está diciendo ahora es español ese es de los putos que vinieron aquí a conquistar de los mestizos los que decían que hacían la revolución pero nos chingaban igual yo nací así estaba el pinche patrocinado por jesus indio cerveza india y y veza atrás y veza y veza y veza y veza y veza y veza Gracias.